Hace una semana te voy a decir, el Tiago Volpi se lanzó casi todos los penales sobre su derecha. Es más, los primeros cuatro se lanzó sobre su derecha, Tiago Volpi. Vamos a ver qué sucede. ¿Se lanza sobre la derecha o no? ¿Habrá sido la indicación de Bucetich o no? Aparece Jair Pereira para pegar a la pelota, el árbitro. El árbitro ya silbó. ¡Jair! ¡Volpi, Tiago Volpi, ya eres! Pase lo que pase, un héroe en esta ciudad. Sí, decíamos que ahí Pereira había cobrado de manera magistral contra América. Decide cambiar porque él sabe que Volpi lo analizó. Entra en ese juego de Volpi que se anticipa muy bien al lado izquierdo. Gran atajada del arquero brasileño. Y el grito de Volpi, Volpi, Javi. En todo el estadio la gente le aplaude de pie. Y correa el nombre del arquero brasileño. Lo ven como el mejor arquero en la historia de la humanidad. Ritual a Volpi aquí en Querétaro. Viene el pájaro. Vino Toño Rodríguez. Dice bendito sea el señor. Y le da un beso a cada uno de los postes. El ritual de Toño antes del primer cobro. El ritual de Toño contra Pájaro. Toño frente a Pájaro. Benítez se acomoda. Le va a pegar Benítez para tratar de tomar ventaja. Aquí viene. Benítez. Gol. De Gallos. Gallos de pelea. Lo cobró de manera magistral el pájaro Benítez. No se animaba a tomar carrera. Estaba esperando que Toño Rodríguez se moviera. Toño aguanta hasta el final. Decide ir al lugar donde el pájaro lo cobra. Pero el tío iba imparable. Desgraciadamente hay que decir que hay un láser. Desde el público que le dirigen a la cara del portero del Guadalajara antes del cobro. Toda la gente. Toda la gente de Querétaro. Toda la gente de Gallos. Corea el nombre de Volpi. A la anís a pegar a la pelota. Venga Volpi. Volteame a ver a los ojos. Le dice Volpi. Volteame a ver a los ojos. Aquí está la anís contra Volpi. Pero se quedó. Se quedó una pluma el gallo. De tapar este segundo penal. Y por la anís con gran personalidad. Repite el penalti como lo hizo contra las Águilas del América. Lo cobra muy bien. Volpi se lanza a tiempo. Pero el penalti va muy bien cobrado. Aparte Osvaldo le mete muy bien el empeine. La pelota entra casi al ángulo. Muy bien por Osvaldo de Arís. Con gran personalidad. ¿Quién va a tirar? Volpi. Ahí lo ven. Volpi. Le va a pegar Volpi. Para buscar la ventaja queretana otra vez. Aquí está el héroe. El superhéroe. Volpi. A pegarle. Volpi. Gol. El super, super, superhéroe. Tiago Volpi. Con qué personalidad Tiago Volpi que dice. No solamente los paro, también los meto. Qué manera de pegarle a la pelota. No lo piensa. No busca una referencia. Simplemente pega el zapatazo fuertísimo. La pelota pega en el travesaño. Termina metiéndose. Toño se había lanzado muy bien. Pero ese no lo paraba nadie, señor. Ahora sí que es su fiesta. Es su fiesta. Es su final. Es su copa. Pero enfrente tiene al rebaño. A pegar a la pelota está Carlos Cisneros. Cisneros a impactar. Volpi se acerca un par, un par de metros. Ya, ya va a la zona en la que tiene que estar. Y aquí está otra vez. Volpi. Para enfrentar el héroe de la noche. A Cisneros. Por empatar o no. El tiro. Volpi. Volpi. Se queda sin adjetivos. Tiago Volpi. Firmaste tu extensión de contrato. Y parece que con ello le has dado alma, corazón, campeonato de fútbol a la ciudad. La final soñada para cualquier arquero. Qué envidia me das, Tiago. Qué grande. Qué gran noche has tenido hoy. Aguanta hasta el último momento. El movimiento de Cisneros. Elige el lado derecho. De hecho, termina pareciendo fácil. Pero parar un penalti en una final es dificilísimo. Parar dos, doblemente difícil. Pero aparte, meter otro. Uf. Mi respeto, Tiago Volpi. Sé que a veces exagero. A veces. Pero vayan preparando el busto de Volpi. Va a cobrar Candelo. Va a cobrar Candelo. Chequen esto. Chequen a Volpi. El vuelo. Con el ángulo Televisa. Súper, súper héroe. Y ahora Candelo. Para acercar a Querétaro. A su primer título en la historia. Aquí está Candelo. No arruines la fiesta de Volpi. Candelo la falló. Viene Volpi a tratar de darle ánimos a Candelo y decirle tranquilo, hermano. De lo demás, ante Orbelín, el ex de Gallos, se puede encargar el propio Volpi. Enfrenta a Orbelín, el villano. El que debutó en Querétaro. El hijo que había sido pródigo para la escuadra de Gallos. Enfrentar al héroe. El villano contra el héroe. ¿Quién lo gana? Orbelín. Orbelín enfrentando a Volpi. Se conocen, saben cómo lo cobra, cómo ataja Orbelín. El joven, el joven no lo celebra. Le da la mano, se da un abrazo. ¡Qué manera de cobrarlo! Este tipo tiene una clase bárbara y una personalidad. Después de que Volpi ha sido factor en esta tanda de penaltis, él aguanta hasta el último momento con serenidad, como si tuviera 35 años, señores. Lo cobra al centro, se da cuenta de que Volpi se ha movido en todos y con gran personalidad tiene a Chivas todavía en la pelota. Mientras tanto, Gerson Candelo es un mar de lágrimas en el centro del campo. Sus compañeros se acercan para animarlo. Sí, le habrá dicho, Volpi, no te preocupes de esto, me encargo yo. Pero ahora va Noriega. Noriega, Noriega le va a pegar, experimentado con su número 14 contra Toño Rodríguez. Acá vemos a Noriega, quiere un día histórico en el día de muertos el equipo de Gallos. Gallos de pelea, se acomoda en la raya. Noriega viene para el cobro. Noriega, gol del equipo de Gallos. Noriega la metió, Noriega la metió. Qué gran gol de Noriega, porque aparte su compañero había fallado. La presión anímica estaba para él, con gran temple, personalidad. Da dos pasos, se para. Medio se arrepentía donde lo cobraba, termina cobrándolo al ángulo. Toño Rodríguez se lanza muy bien, pero esa penalti estaba perfectamente ejecutada. Y cuando un penalti es bien tirado, es imposible de atajar. Costó casi, casi los 20 millones de dólares. Alan Pulido, no sé cuánto costó el contrato de Volpi. Pero ahí está, Pulido enfrentando al héroe, a Thiago Volpi. Lo atajó, no al brasileño. Pulido, si lo atajas el campeonato, tiro, palo. Palo, palo, campeón Gallos. Se rompe la maldición. Pasaron 31 años, largos, largos, largos. Y la corregidora, este escenario que decían, está maldito. Hasta que llega Thiago Volpi. Hasta que llegan los Gallos. Y celebran su primera copa. Su primer campeonato. Gallos, campeón de la copa. MX, Thiago. Thiago Volpi, el gran héroe. Este día, 2 de noviembre de muertos, Querétaro tiene una nueva leyenda. Leyenda de campeón. Y esa leyenda se llama, Osvaldo, se llama Thiago Volpi. Thiago Volpi, señores. Qué actuación. Ataja penaltis. No solamente uno, dos. Forza para que los jugadores estén presionados. Termina fallando a la un pulido por segunda serie consecutiva. Porque también falló contra América. Cuando aquí en la copa le están poniendo el nombre. Sí, señor. Póngale Querétaro. Y le tienen que hacer un monumento a Volpi. Y otro a Bucetí, señores. Se los lleva a dos finales. Una de liga que perdió contra Santos. Y esta de copa que en este día de muertos, por primera vez en la historia, Gallos Blancos, campeón del fútbol mexicano. Víctor, Víctor, lo tienes a unos metros.